Un día sin nosotras. Ese fue el nombre que recibió el lunes una inédita jornada en México, donde las calles, escuelas y centros de trabajo lucieron una escasa presencia de mujeres. La convocatoria surgió para protestar por la ola de feminicidios que azota al país. En 2019 se registraron al menos mil de estos crímenes según cifras oficiales. Pues espero que cambien las cosas, porque al final por algo siempre se hacen. Oficinas de gobierno y muchas empresas privadas, con mayoría femenina entre sus empleados, estaban prácticamente vacías. Las redes sucursales del español BBVA, el mayor con presencia en México, operó al 40%. Según un análisis del banco Citibanamex, la participación de las mujeres en el mercado laboral en México es de las más bajas de América Latina. Con la mayoría de ellas confinadas al trabajo doméstico, sobre todo no remunerado. La institución pronosticó una pérdida económica de unos 2 mil millones de dólares por el paro. Sino que es tal vez una demostración de cómo sería nuestra sociedad sin mujeres. En este caso, aunque sea una compañera, creo que se nota la ausencia de ella. La huelga se realizó tras una multitudinaria marcha por el Día Internacional de la Mujer, que contó con al menos 80 mil asistentes en Ciudad de México y decenas de miles en otras localidades del país. Una más, una más y una más y una asesinada más.